Amiga, amigo, trabajador, el día de hoy vamos a platicar respecto de la diferencia entre un finiquito y una liquidación y cómo esta diferencia es tan importante al momento de tomar una decisión en cuanto a tu relación de trabajo porque puede ser la diferencia entre que ganes o pierdas. Soy tu servidor, licenciado José Luis Espinoza, director de Buffete de Espinoza y especialista en asuntos laborales y con mucho gusto voy a platicar este tema contigo. Listo, ¿qué sucede cuando estamos terminando una relación laboral con tu patrón? Que normalmente se empieza a platicar respecto de esta palabrita que es el finiquito y la palabra liquidación y muchas veces los patrones pueden a través de mentiras decirte no te preocupes, tú fírmame la renuncia y te voy a pagar tu finiquito. Y entonces yo como trabajador digo bueno pues me va a pagar mi finiquito, me va a pagar todo lo que me corresponde pero la pregunta es ¿qué es el finiquito? Y entonces de repente cuando empezamos a conocer nos damos cuenta que el finiquito es algo que no es bueno para mí si hablamos de un despido. ¿Por qué? Porque el finiquito solamente es aquellas prestaciones que tú ya ganaste. ¿Listo? ¿Cuáles son? Vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, si te deben algún salario o cualquier otra cosa. ¿Listo? Todo aquello que te deban de alguna manera ahí está el finiquito. ¿Qué es entonces una liquidación? Cuando hablamos de una liquidación hay que recordar que son varios conceptos. Por ahí pusimos un video hablando de este tema en particular, sugiero que también lo puedas consultar. Pero básicamente la liquidación se compone de las indemnizaciones de la ley federal del trabajo, la prima de antigüedad y lo que es el finiquito. Dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hablamos de un tema, por ejemplo, de finiquito, si hacemos un cálculo vamos poniendo y poniendo aquí el ejemplo. Un trabajador que tiene 14 años cumplidos de antigüedad. ¿Listo? Que su patrón le dice, ¿sabes qué? Pues ya te voy a finiquitar porque pues ya tú y yo no congeniamos. ¿Listo? Te voy a pagar todo tu finiquito. Y dices tú, bueno, pues tengo 14 años, pues seguramente va a ser un finiquito bastante bueno. Firmas el documento y sorpresa. Como ya te habían pagado las vacaciones del año decimocuarto, resulta que solamente te deudaban lo que son, es el aguinaldo. ¿Listo? Cinco días de aguinaldo que te deudaban solamente. Y entonces, sorpresa, solamente te llegó un cheque de 1.500 pesos. En cambio, cuando hablamos de la liquidación, trabajador de 14 años, suponiendo que tiene un salario de 300 pesos, que está, por ejemplo, en la frontera norte. ¿Listo? Aproximadamente, estaremos hablando de una liquidación de 168.000 pesos. En el resto del país, posiblemente hay una diferencia, por el que el salario mínimo es distinto, posiblemente unos 159.000 pesos. ¿Listo? Pero fíjate la diferencia. Estás hablando que tu patrón posiblemente se ahorre, por este desconocimiento, en este caso en particular que estamos poniendo, 158.000 pesos. A tu costa. Trabajador, ¿qué debemos de hacer? Primera recomendación, importantísimo que tú lo sepas. ¿Listo? Evitar firmar documentos. Por ahí hay un dicho que dice, dando y dando. En el momento en que tu patrón te da el cheque, ¿listo? Bueno, tú lo ves y dices, aquí está mi cheque, 158.000 pesos, 159.000. Va, te firmo los documentos. Si te llegan a decir, oye, fírmame tus documentos de renuncia, finiquito, y luego te voy a traer un cheque, luego te digo cuánto es, aguas. Porque eso es un foco rojo que nos dice que muy posiblemente no te van a pagar nada. En la experiencia, esto es lo que nos dice. Hay que tener mucho cuidado como trabajadores, eviten firmar documentos. En el peor escenario, si tu patrón te dice, pues no te voy a traer el cheque si no me firmas, pues discúlpame, no te firmo. Y entonces te demando para exigir mi liquidación y, por supuesto, todas las indemnizaciones que eso conlleva. ¿Listo? Consulta a tu abogado especialista en materia laboral. Mi recomendación, siempre busca un abogado especialista. ¿Te interesa conocer más sobre tus derechos? Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales, bufete espinoza abogados. Tu servidor licenciado espinoza, tengo el deseo ferviente de que todo trabajador conozca y sepa defender sus derechos. Gracias por tus comentarios en este video, estaré encantado de escucharlos. Y sobre todo, gracias por compartir esta información con quien tú creas que puede servirle. Bufete espinoza, siempre al pendiente de ti.